Bienvenidos nuevamente. Vamos ya a comenzar esta certificación en forma y hablaremos en este primer módulo de el qué y el por qué del marketing de contenidos. Recordemos algo que está omnipresente en el marketing digital, en los negocios en general, y es que a los dueños de negocios y a los ejecutivos de los negocios les interesan las ganancias y los costos. Nosotros, como marketers de contenidos o como dueños de empresa, no vamos a estar creando contenido y publicando cositas ahí para que sea bonito y flores y colores de nuestro negocio. No. Nosotros vamos a cambiar la forma en como vemos el contenido. Ya no vamos que a subir esa imagen para ganar un like. No, no, no. Vamos a comenzar a crear contenido que signifique algo beneficioso para nuestro negocio. Y a los dueños de negocios y a los ejecutivos eso es lo que les interesa. ¿Cuánto me va a costar esto y qué ganancias voy a obtener con esto? Así que vayamos incluso a algo más específico. El marketing de contenidos es la intersección entre publicidad y publicación. Nosotros, o bueno, quien sea, como dueño de negocio o ejecutivos, va a buscar obtener ganancias. Y esas ganancias van a ser resultado de alguna inversión, de un costo. Ese costo, inicialmente, de pronto en internet puede ser publicidad, ¿no? Un anuncio en Facebook, ¿verdad? Y también puede ser de pronto que contratan a una persona para crear imágenes en el perfil de Instagram. Publicación. El marketing de contenidos es esa intersección en la cual combinamos publicaciones, contenido, con publicidad. O como a muchas personas les gusta llamarlo, incluyéndome, estamos vendiendo sin estar vendiendo. ¿Sí? Vamos a crear contenido que capte a las personas y de esa manera llevarlo, ya vamos a ver con qué palabra, que es una palabra que me gusta mucho, por ahora no la quiero decir, llevarlo de una forma sutil, ¿sí? Sin que se dé cuenta, por un viaje de cliente que lo vamos a ir viendo a lo largo de este primer módulo y finalmente compra y compra y compra. ¿Vale? Así que veamos qué es esto de publicidad y qué es esto de contenido de una forma más clara. El periódico. El marketing de contenidos no es una cuestión que existe desde hace un mes, ni diez años. Eso existe hace muchísimo. Y el contenido en el periódico, ¿qué vendría siendo? Pues el mismo periódico. La persona compra el periódico, obtiene información, o bueno, se lo regalan, obtiene información educativa, informativa, de entretenimiento, etc. Y fuera de ese contenido, vemos que está rodeado de publicidad, tenemos también anuncios, tenemos páginas amarillas, etc. Y esto es incluso una modalidad que se ha vuelto muy de moda. No sé si ustedes, en sus países, en Colombia al menos, donde yo estoy, existen unos periódicos que son gratis. En Colombia se llama el Publímetro y hay otro que se llama el ADN, si mal no recuerdo. En los cuales uno dice, ¿por qué me están regalando esto? ¿Qué ganan? Pues que ese contenido que ofrecen estos periódicos está encapsulado en anuncios. Entonces las personas dicen, bueno, aquí hay algo de valor, aquí hay información, hay noticias, lo voy a obtener gratis, entre comillas. Y está rodeado de anuncios, ¿verdad? Entonces ahí está la publicidad y está el contenido, está esa intersección. Veamos otro ejemplo. Hay una película graciosa que a mí me gusta que se llama Ted, ¿no? De este oso que habla y demás con el tipo este. Y en una escena vemos que Ted está sosteniendo un paquete, una bolsa de doritos, ¿sí? Y uno diría, ¿qué hacen ahí, no? Bueno, pues los doritos como tal son la publicidad y el contenido que lleva a las personas a ver esa publicidad es la película como tal. Y esto lo vemos en todo lado, ¿no? Lo vemos si estamos viendo NASCAR, estamos viendo fútbol, pues el contenido que es el entretenimiento y la publicidad vendría siendo lo que está en la camisa del Cristiano Ronaldo, lo que vemos en las vallas publicitarias en una Super Bowl de la NFL. Las personas están atraídas por ese contenido que vendría siendo el fútbol americano, el concierto de Shakira, la película Ted, y aprovecha, las personas se crean este contenido y agregan ahí elementos publicitarios. En cualquier lugar que haya contenido, ustedes pueden agregar publicidad, siempre y cuando el contenido atraiga a la audiencia. Ya vamos a hablar de esto en el siguiente video, que es la fórmula como tal del content marketing. Y ahora veamos un ejemplo más cercano. Nosotros, en Needwork.com, cómo se ve reflejado el marketing de contenidos en una página web, ¿no? En Needwork.com. En el blog de Needwork, que es un blog totalmente gratuito, Needwork.com es la blog, cualquier persona puede ir, encontrarán información valiosa sobre marketing, neuromarketing, distintos temas de interés relacionados a los negocios digitales. Claro, atrae a un público objetivo. Como vemos, atrae a la gente interesada en TED y demás. Aquí está interesado en marketing digital. Y agregamos esa publicidad de alumno VIP a la derecha. Estamos haciendo esa intersección entre el contenido como tal, que es el artículo de blog sobre el Internet. Bueno, en general, no sé este artículo en particular sobre qué es. Y la publicidad que es promoviendo la membresía VIP de Needwork. Entonces, sí se dan cuenta de esa intersección. Por eso es que muchas veces, no sé si están familiarizados con los videojuegos o con las películas, muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, hay dos razones por lo que les voy a decir, ¿no? Bueno, ¿y por qué este videojuego, el carro no se llama Ford, sino que se llama Forde? ¿No? Uno diría, ¿por qué? Puede ser por dos razones. La primera, simplemente la empresa de videojuegos no tiene la licencia para poner el carro Ford en el juego, ¿verdad? Pero la segunda razón es que si agregan ese carro Ford, están haciendo publicidad gratuita. El videojuego es el contenido y esa publicidad, el carro Ford, es como tal, esa intersección que vemos ahí. Entonces, quiero que tengan muy claro que donde haya contenido puede haber publicidad. Pero donde haya contenido con personas que lo vayan a consumir. Porque si nadie lo va a consumir, la publicidad a nadie le va a interesar. Así que tengan eso muy presente, los invito, recuerden que no es una tarea como tal, pero los invito a hacer un ejercicio de ver, vayan a un centro comercial, vayan a ver televisión, no Netflix, porque Netflix no tiene información, casi información publicitaria, pero vayan a un centro comercial, vayan a ver televisión por cable normal, vayan a YouTube, métanse a internet, a distintas páginas, identifiquen, esto es marketing de contenido y esta es la publicidad que agregan ahí. Así que quiero que encuentren en distintas partes en donde pueda estar esto presente, como les digo, el marketing de contenidos es omnipresente casi, ¿sí? ¿Qué cosa es la publicidad y cuál es el contenido que atrae? Y de esa forma vamos practicando y familiarizándonos con qué tipo de contenido crear. En el siguiente video vamos a hablar de la fórmula del marketing de contenidos, que es lo que yo les estaba hablando, de que llevar sutilmente de una cosa a la otra a la otra. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.